¡Preparemos el tablero de manualidades! Ahora tenemos el cuerpo de una salamandra. Agrega patas y detalles a la cara. ¡Guau! Recorta diamantes. Dibuja ojos. ¡Bruni es tan lindo! Ana y Elsa organizan una fiesta de comida rápida. ¡Oh! Comí demasiado. Yo también, mi barriga está llena. Chicas, aún queda helado. Esta caja de pizza se mueve. ¿Quién está ahí? ¿Fantasma? Bruni también es fanático del helado de bayas. Eso es lo que nos asustó. Ven conmigo, bebé. Bruni, ni de a nosotros. Hay suficiente helado para todos. Haz un frutero. Este copo de nieve te servirá de soporte. Vierte el vaso de vidrio con pegamento caliente. Nuestro molde de hielo se congeló. Fruta para servir. Para todos los gustos. ¡Oh! Me asusté. Quiero comer. Tantas frutas. Plátanos. Plátanos. Olaf, ¿qué está pasando? Elsa, ¿estás bien? Perdón, ¿qué he hecho? Tantos colores. Naranja, te necesitamos. Recorta la tira. Tantos detalles. Acorta las brochetas. Fija los lados. Ahora disponemos de cómodas camillas. Elijamos una arcilla. Negra. Asas cómodas. Agrega correas. Patas estables a los lados. Hermana, ¿cómo puedo ayudar? ¡Oh, es mi culpa! Tiene una conmoción cerebral. Tenemos que envolver su cabeza. Ups. Solo llamo a una ambulancia. Claro, cariño. ¿Viene el doctor? ¿Quién necesita ayuda? Oh, no te ves bien. No te preocupes, te curaremos. Ella necesita ayuda, no yo. Te ayudaré a levantarte. Cuidado. Vamos al hospital. Elsa, perdónanos. Limpiaremos todo para cuando regreses. Convierte medio huevo en un orinal. Corta un agujero. El asiento está listo. Decóralo con copos de nieve y motas. Elsa está en el hospital. Elsa te traje un orinal. Gracias. ¡Ups! ¿De verdad pensó que era una caja de arena? Elsa, ¿cómo te sientes? Mucho mejor. Las flores te animarán. ¿Dónde debo ponerlas? Hmm, no. Oh, perfecto. Me siento mucho mejor ahora. ¿Tú, Gerrón? El orinal no es para flores. Lo siento. ¿Qué hay en el estuche de lápices? Un sacapuntas. Limpia todo. Pase limpio pipas. Necesitamos uno azul. Estira en el tubo. Conéctalo. Elige arcilla. Rosa pálido. Añade ruedas y botones. Esta pieza de legote servirá de ventilación. Un limpiador de lengua de plástico. Ten cuidado. Dobla un cepillo conveniente. Cerdas en su lugar. Una potente aspiradora lo salvará instantáneamente de la suciedad. Hicimos un verdadero lío aquí. Elsa se cayó porque somos muy descuidados. Tenemos que limpiar todo. Tomaré la aspiradora. Espera, sacaré toda la basura grande primero. Vaya, tantos paquetes. Aspiradora, ponte a trabajar. Cubarde. Lo hice. Llegas a tiempo. Esta aspiradora no funciona. ¿Cómo podemos limpiar todo? Vamos a echar un vistazo. El contenedor debe haberse tapado. Necesitamos limpiar nuestra casa más a menudo. Destruyamos la estructura del ego. Necesitaremos esto. Haz un monitor de presión arterial. Divídelo. Conecta las piezas. Hagamos un puño con un botón. Un mango va en el otro lado. Medir la presión arterial es muy fácil. ¿Cómo te sientes? Gracias, genial. Te tomaremos la presión. Respira con calma y no te preocupes. Hasta ahora todo bien. Stan, el médico en jefe te llama. ¿Cierto? ¿Lo olvidé? No te preocupes. Yo sigo. Tienes la presión arterial de una jovencita. Así que todo está bien. Oh, cierto. Estás mucho mejor ahora. Descansa. Gracias. Prepara detalles holográficos. Haz el transportador. Traje plástico transparente. Gracias, amigo. Agrega un marco. Papel de espuma color arena. Nuestro portador térmico está casi listo. Tapa con ventana. Correas cómodas. Vaya, diseño perfecto para Bruni. Este portador mantiene la temperatura adecuada. Limpiamos todo. Vamos a visitar a Elsa. Pobrecito. Él también extraña a Elsa. Llévemoslo con nosotros. Está bien. Tengo una bolsa. Está apretado. ¿Quieres una caja? Mala idea. Lo tengo. Elsa tenía un portador térmico. Aquí, bebé. Vamos. Tantos frascos. Llena de vitaminas. El omega-3 es un micronutriente muy útil. La impresión está lista. Haz una caja. Las vitaminas esenciales acelerarán la recuperación. Corta el tubo. Esta parte del mango servirá como dispensador. Una caja de engüento. Este kit ayudará a que Elsa se recupere más rápido. Elsa, vinimos a visitarte. Incluso tenemos a Bruni con nosotros. Oh, hola. Estoy feliz de que estén aquí. Mira lo que tengo. Un montón de vitaminas, minerales y engüentos. Vaya, nunca antes había tomado tanta medicina. Hola, ¿cómo estás? Esta loción y vitaminas eran una gran adición al tratamiento. Gracias, amigos. Hago más un tablero. Marco con cinta de purpurina. Guirnalda. Ahora está retroiluminado. Imágenes por resonancia magnética en el fondo blanco. Instala el panel. Añade botones. Gracias a la tecnología moderna, puedes ver todo el cuerpo desde adentro. Elsa tendrá una resonancia magnética. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. Hola. El procedimiento es completamente indoloro. Acuéstate, relájate. Encendí el dispositivo. Listo. Ahora esperamos el resultado. Cariño, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Aquí están los escaneos. A ver. Genial, todo está bien. Oh, no. La van a dar de alta. Creo que puede irse a casa entonces. Hermana, está sana. Todo salió bien. Sí. Una bola. Demasiado grande. Esto es lo que necesitas. Estirar silla. Envuelve la pelota. Pultos brillantes convertidos en globos. Ponlos en palitos. Cufra con esmalte de uñas transparente. Ponlos en la lámpara UV. Listo. Haz un soporte festivo. Gran adición. Decora globos con un cartel de bienvenido a casa. Preparativos finales. Parece que todo está listo. Aquí vienen. Oh, me esconderé. Wow. ¿Quién hizo esto? ¿Es todo para mí? Tanta decoración. Alguien hizo un gran trabajo. Sorpresa. Feliz recuperación. Wow. Esto es tan lindo. Hermosa dama, la invito a bailar. Son tan lindos. Ana y Olaf empezaron a bailar. Auriculares viejos. Auriculares viejos. No necesitaremos esto. Corte el cableado. Agrega detalles. Puedes ver una pantalla en la parte posterior. Este termómetro ayudará a determinar la temperatura sin causar molestias al paciente. Nuestra princesa está enferma. Pobrecita, no se siente bien. Elsa comenzó a dar vueltas y vueltas. Tienes fiebre. Necesitamos medir la temperatura. Wow, está por las nubes. ¿Cómo puedo bajarla? Elsa tuvo una visión. Wow, realmente estoy a las nubes. Es hermoso aquí. Oh no, el clima está enfeorando. Lluvia plateada. No me derretiré. Elsa. ¿Quién está ahí? Alguien me está llamando. Elsa, despierta. Oh, estaba soñando. Bebe esto. Funcionará pronto. Mientras tanto, leamos juntas nuestro cuento de hadas favorito. Convierte el temporizador de cocina en un desfibrilador. Pegue engranajes y accesorios. Haz que parezca viejo. Cambie el sujetador. Haz otro. Conectamos los cables. Los electrodos están listos. Los signos vitales se muestran en la pantalla. Probemos este dispositivo. Emily está descansando en una habitación de hospital. Rondas programadas. ¿Cómo estamos? ¡Ay, su latido se ha ido! Tenemos que salvar a la paciente. ¿Qué hacer? Hay que tomar medidas extremas. Desfibrilador, por favor. Cargando a 200. Cargando a 300. Esa no es una buena manera de despertar a una dama. ¡Oh, pensé que los habías dejado! Lo hice hace un par de cientos de años. Añade un marco al rectángulo de cartón. Recorta pegatinas brillantes. Pega en filas pares. Decora el marco con pedrería. Tiene forma de corona. Revisar su vista es fácil e indoloro. Aurora hizo una cita con el optometrista. Doctora, ¿puede echarme un vistazo? Claro, no hay problema. Increíble, la oficina cambió. Hasta la doctora parece una princesa. ¡Oh, es como un cuento de hadas! Cubre un ojo. Dime qué ves. No puedo ver, todo está burroso. Me temo que tu visión empeoró. No te preocupes, solo necesitas tomar un poco de medicina. Gracias, seguiré tu consejo. Otro paciente satisfecho. Esta tapa está decorada con flores. Esmalta la superficie. Un estante de palos en el centro. Sujete el eje. Llena los frascos con la solución. Agrega contenedores al cuentagotas. Conecta los tubos. Rapunzel decidió visitar a un médico capilar. Doctora, ¿dónde estás? Ay, perdóname. Estoy escuchando. ¡Ah! Señorita, ¿cómo estás? ¿Te asustaste? Un poco. Ayúdame con el cabello, por favor. Empezó a caerse. No puedo perder mi magia. Esto es serio. No te preocupes. Te recetaré un gotero con un medicamento especial para el cabello. Ok. Puedes descansar ahora. Eso es todo. ¡Wow! Excelentes resultados. ¡Wow! Tan sedoso. Sigue tomando tus vitaminas y estarás bien. Ok. Gracias. Vamos a vaciar la caja de metal. Recorta una pequeña parte del filtro de plástico. Cubra el interior de la caja con papel de aluminio. Puedes ver un panel de control en la puerta. Este desinfectante destruye cualquier bacteria y germenes dañinos. La novia cadáver vino a visitar al dentista. Doctora, estoy aquí para un chequeo de rutina. No hay problema. Siéntate, por favor. Vamos a ver. Cuando la médica se dio la vuelta, un gusano se deslizó desde el hombro de la paciente. Vaya, me encanta revisar los casilleros. Examen completado. Un momento. Esterilizaré mis herramientas. ¡Ah! ¿Qué es? Este lugar debería ser estéril. Lo siento, es mi culpa. Ya nos vamos. Eso fue incómodo. Recorta cuatro espacios en blanco de fieltro. Cose todo. Agrega cuentos para atar. Estira el cordón. Aprieta la cinta de raso en volados. Este adorable corsé ortopédico no arruinará la tuenda de la princesa. Otro día de hospital. Hola, ¿cómo puedo ayudarle hoy? Doctora, me duele mucho la espalda. Echemos un vistazo. Ya veo. Necesitas un corsé de postura. ¡Oh, no! Se ve horrible. Hmm. Creo que sé cómo ayudarte aquí. Inténtalo. Colección limitada. ¡Wow! ¡Excelente! Parezco una princesa. Apriétalo. Vaya, mi espalda ya no me molesta. Gracias, doctora. Mantente sana. Esta cuenta será útil. Agrega rayos de pegamento caliente. Haz un cepillo cómodo. Este esmalte no es solo decorativo, sino también curativo. La cosa vino a ver a la médica. ¿Quién está ahí? ¡Estoy aquí! Arréglame las uñas. Oh, tus uñas necesitan ayuda. Comencemos con la investigación. Tomaré muestras y analizaré todo. Ya veo. Tienes hongos. Aplica un esmalte de uñas curativo. Sentirás que nunca lo has tenido. Vaya, ya siento el efecto. Gracias, doctora. ¿Hora de maquillarse? No. Corta la vieja esponja de maquillaje. Pegue el interior con papel de espuma. Este collar es perfecto para problemas de cuello. Esta doctora está disfrutando de su hora del almuerzo. Pero un zombie vino a verla de todos modos. Doctora, estoy en problemas. Siéntate, por favor. ¿Qué ocurre? Me duele la cabeza y mi percepción de profundidad está desordenada. A ver. Tienes un calambre. Ponte este collar y te sentirás mucho mejor. Asombroso. Me siento bien otra vez. Me curaste. Esto es tu trabajo. Mantente sano. Gracias. Clips brillantes. Haz un casco brillante. Sobresale muchos cables de colores. Usa un soporte para teléfono. Conecta los cables. Haz un asillo para el paciente. Este encefalograma nos ayudará a arrastrar cualquier cambio en el cerebro. La doctora está esperando nuevos pacientes. Doctora, socorro, no me siento muy bien. Descríbeme tus síntomas con más detalle. Tengo mucho sueño todo el tiempo. Oye, ¿estás bien? Despierta, señorita. Ups, lo siento. ¿Ves? Estoy así todo el día. Te sugiero que te sometas a un examen cerebral. Tienes que estar lo más relajada posible. Bueno, eso es fácil. El procedimiento ha terminado. Puedes despertar ahora. Los resultados son normales. Mi consejo sería simplemente consumir más cafeína. Ese tratamiento me sienta bien. ¡Guau! Estoy llena de alegría. Gracias. Definitivamente necesitaré una máquina de café. Los trolls del bosque despertaron al anciano del grupo. Haz un troll con plastilina. Asegura ojos de medias cuentas. Píntalo. Agrega cuentas ámbar. Haz un conjunto de fieltro. El musgo crece por todas partes. Decora con lindas cuentas. Hay fuego en las manos. Los trolls son amables criaturas del bosque. Todo es genial en el bosque, como siempre. Pero hace frío. Necesito calentarme. Haré un fuego. Aquí hay una piedra cómoda. ¡Ay! Es demasiado rápida. Hola, Ana. Soy un troll del bosque. ¿Qué estás haciendo aquí? Quería calentarme frente al fuego. Hace frío aquí. Sé cómo ayudarte. Toma el poder del fuego como un regalo. Ya nunca pasarás frío. ¿Qué está pasando? El poder del fuego cambió a Ana. Haz la base de su vestido con tela deportiva. Haz un nuevo atuendo con tul brillante. Las flores de fuego comenzaron a bailar. Los pétalos son como llamas. Mi pelo también cambió. Sus accesorios combinan con su estilo. Puedo controlar el fuego. Solo necesito acostumbrarme a mis nuevos poderes. Tú puedes. Gracias, lindos trolls. Ahora es el momento de ir al castillo. Sven, volvamos. Hace frío en el castillo de mi hermana, como siempre. Me pregunto si mis poderes funcionarán en este frío reino. Es mejor no tocar esta escultura de hielo. Pero intentaré encender las velas. ¿Funcionará? Sí, las velas se encendieron. ¿Y qué más puedo hacer? Intentaré concentrarme. ¡Guau! Una habitación helada convertida en un resor tropical. Convierte una muñeca rota en un caballo mágico. Retira la pintura vieja. Haz una cola con arcilla. Cubre con pintura acrílica. Trabaja los detalles. Snap, hicimos una melena. Aplica brillo. Pinta un arnés viejo. Los colores son perfectos. Un caballo dragón de fuego está listo para volar. Me encanta pasar tiempo en el bosque. ¿Qué fue eso? ¿Fue un monstruo? ¿Quién está aquí? No tengo miedo. ¿Un ala de fuego? ¿Ves uñas brillantes? ¿Quién eres tú? Soy el ardiente Pegaso. Fui conjurado por el poder que hay dentro de ti. Estoy feliz de conocerte. ¿Podemos ser amigos? ¡Claro! ¿Puedes llevarme al castillo? Agárrate fuerte, princesa. Elige partes para hacer una corona. ¡Hulaf! Adjunta pedrería a la base de metal. Un anillo será del tamaño correcto. Conecta las piezas. Agrega un copo de neve holográfico. Forma carámbanos. Asegúralos a la corona. Pronto Elsa se convertirá en reina. Ha llegado el día. Comienza la coronación. Estoy tan feliz de verlos a todos. ¿Pero dónde está mi hermana Anna? Princesa, no podemos aplazar la ceremonia. Es tiempo de empezar. Bueno, comencemos. Estamos coronando a Elsa. Bienvenida, reina del reino helado. Lo siento, Elsa. Llegamos tarde. Kristoff, ¿Anna no está contigo? Pensé que ya estaba aquí. ¿Pero dónde está? Hola. Ana, ¿eres tú? ¡Felicidades por la coronación, Elsa! ¡Felicidades por la coronación, Elsa! Ana realmente cambió. ¿Verdad, Sven? ¡Qué hermosa corona! ¡Ups, la derretí sin querer! ¿Obtuviste poderes mágicos? Sí, pero todavía no puedo controlarlos. Perdón. No te preocupes. Lo que más importa es que estamos juntas. Elige detalles de Lego. Vaya, hay muchos. Tenemos que poner todo junto. Pega una imagen impresa de una pantalla. Aquí está el gráfico de temperatura. Añádese mi perlas. La cámara termográfica permitirá ver los cambios de temperatura. ¿Es tan agradable sentarse en silencio y leer revistas? Mi horóscopo para el próximo mes. ¡Qué interesante! ¿Quieres jugar juegos de mesa? No, Olaf, ahora no. Ana, por favor, vamos a jugar. Hace tiempo que no lo hacemos. Vamos a jugar a las escondidas. Bien. Tú te escondes y yo cuento. Conozco todos los rincones del castillo. Él nunca me encontrará. Ana, ¿dónde estás? ¿A dónde fue? No recuerdo. Tengo una cámara termográfica. Me mostrará dónde está la cálida princesa. Ella no está aquí y no está aquí. Allí está. Te encontré. ¿Pero cómo? Muy sencillo. Me ayudó una cámara termográfica. ¡Guau! Eso es muy genial. Busquemos por la habitación. ¡Guau! Esto es muy interesante. Aparecieron pompones. Cubre la pared. Da forma al panel lateral con espuma de polistireno. Coloca una linterna LED. Da forma a las aberturas. Añade plástico a la puerta. Pon todo junto. El panel de control está en su lugar. ¿Quién tiene hambre? ¿Qué puedo comer? Tengo mucha hambre. No hay nada bueno aquí. ¡Oh, espagueti! Necesito calentarlo. El microondas fue útil. Lo estoy encendiendo. Vaya, algo salió mal. Lo arruiné todo. Olaf, ¿estás aquí? Yo también tengo hambre. Elsa, no podrás calentar tu hamburguesa. Rompí el microondas. Ay, no puedo exponer un tenedor en el microondas. Bueno, no lo sabía. ¿Qué es ese ruido? Anna, rompió el microondas. ¡Ah! No podemos calentar la comida. Yo puedo ayudar con eso. Estoy activando la magia. Se sirve una hamburguesa caliente. Gracias, Anna. Buen provecho. Conta cuadrados de espuma de polistireno para hacer una construcción. ¿Qué dispositivo tan interesante? Pega los detalles. Añade una semiperla. Hay una esfera transparente en la parte superior. Con la imagen de las hermanas en el medio. Decora con papel de espuma. Todo cambió en el castillo cuando Anna obtuvo nuevos poderes. Es mucho más cálido. Pero no podemos quejarnos. Así es. Y si quieres algo más frío, podemos agregar hielo de una máquina de hielo. Elsa nos la hizo. Fiesta tropical. Christophe, Olaf, ¿no creen que hace demasiado calor aquí? ¿Tal vez un cóctel frío ayudará? No estoy segura. Me mareé porque hacía demasiado calor. Elsa, ¿qué pasa? Se desmayó. Elsa despierta. Necesita frío. Rápido, haz una compresa de hielo. Gracias, Olaf. Hace mucho calor. Los helados y las bebidas heladas te ayudarán. Gracias, amigos. No debería alejarme de la máquina de hielo. Cada vez hace más calor. ¿Cómo bajó la temperatura? Espero que un ventilador super fuerte ayude. No está ayudando. Trolls del bosque, por favor, venga. ¿Nos llamaste? Gracias por la magia del fuego. Pero hace demasiado calor para mí. Por favor, haz que vuelva a la normalidad. Lo que tú digas, princesa. Estoy recuperando la magia. Y estoy feliz de que hayas entendido lo importante que es ser tú misma.